Morenita, morenita, morenita eres mi vida Anoche estuve llorando por toda la cordillera Anoche estuve llorando por toda la cordillera Y es que estaba delirando por tenerte mi morena Y es que estaba delirando por tenerte mi morena Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina Yo te alojaré en mi pecho y se acabarán mis penas Yo te alojaré en mi pecho y se calmarán mis penas Ven, ven a calmar mi ser, morena con tu querer Ven, ven a calmar mi ser, morena con tu querer Ven, ven a calmar mi ser, con tu aroma de café Ven, ven a calmar mi ser, con tu aroma de café Colora el café, café, 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 café Música 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 Música